Hola Estamos probando que se escuche súper bien Ya tenemos dos personas aquí conectadas Gracias por estar aquí, bienvenidos Espero unos segunditos Y mientras voy colocando la música Si se oye muy fuerte me avisan María, gracias por conectarte Moisés Olmedo desde Guadalajara Gracias por conectarte Gracias a todos los que ya se están conectando Vamos a comenzar con esta clase de Hula Hula Estoy muy agradecida por poder formar parte del día de hoy Del día del desafío Acuérdense que tienen que usar el hashtag Día del desafío MX 20 Soy, hashtag, soy deporte UNAM Hashtag desafío universitario UNAM 20 Para que puedan subir sus fotografías de todo esto Que vamos a hacer el día de hoy Y nosotros las veamos y nos compartan todo lo que hicieron el día de hoy Tenemos que lograr este desafío Así que, pues los invito a que vayan subiendo sus fotos Sus, sus boomerangs, sus videos De todo lo que hagan en la clase del día de hoy Yo soy Andy Mon Y la clase que les voy a impartir el día de hoy Es una clase de Hula Hula Para empezar, pues obviamente Córrele por tu aro Porque necesitas un aro de Hula Hula Para hacer esta clase, ¿sale? Si no tienes aro, no te preocupes Checa bien los movimientos Y lo vamos a hacer juntos Gracias a Val que ya está conectado Center Anarquía Gracias por conectarse Ok, te voy explicando Tenemos diferentes tipos de Hula Hula Para la clase de Hula Fit Que es la clase donde se tonifica músculos Donde se queman calorías Donde se hace trabajo cardiovascular con el Hula El indicado es el aro grande Debe de ser un aro grande Un aro pesado Porque entonces así es más fácil Que tu cuerpo lo sienta Entonces, consíguete un aro grandote Si tú pensabas que los aros chiquitos eran más fáciles Pues no, es todo lo contrario Los aros más grandes son más fáciles Si tú ya eres más experto O más experta en el tema del Hula Hula Puedes hacer la clase con un aro más delgadito Menos pesado Más chiquito Pero si vas empezando desde cero Si lo que quieres es comenzar Usa un aro grande ¿Sale? Ya tenemos aquí A Jazz, Jazzet Gracias por conectarme Unicirclo, Unicirclo Laguna Bien, gracias por conectarse Irma Marcela, gracias por estar aquí Recuerden que tienen que subir sus fotografías Con el hashtag Día del desafío MX-20 ¿Sale? Y desafío universitario UNAM-20 Para que podamos ver sus fotografías Y ver que están haciendo la clase de Hula Hula Vamos a comenzar Al calentamiento Sin aros Vamos a dejar los aros un momento por acá Parece que la imagen me está quedando un poco chaparrita Entonces, a ver si ahí se ve mejor Perfecto Respira profundo Suelta el aire Respira profundo Suelta el aire Una vez más Inhala Exhalo Y comienza con tu cabeza de lado Al lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ahora mira un lado Al otro Cinco Seis Siete Ocho Quédate de un lado Y lleva el mentón Lo más atrás que puedas Como si quisieras llegar hasta tu espalda Y cambio de lado Lado contrario Haces lo mismo Y llegas al frente Mira hacia el piso Y di que no Viendo hacia el piso Seis Siete Ocho Cambio Hacia el techo Di que no Y ahora lentamente Para que no te marees Gira la cabeza Haces el círculo completo Con la cabeza Hacia un lado Una vez más Y de regreso Lado contrario Una vez más Eso es Ahí donde estás Cabeza en su lugar Y subes los brazos Procura que tus codos no se doblen Que no hagas esto Es solamente trabajo de hombros Estás llevando los hombros Lo más arriba que puedas Cinco Seis Siete Ocho Ahora hacia atrás Majo Malvae Bienvenida Tras Cinco Seis Siete Enfrente Círculos Con los hombros Cinco Seis Siete Ocho Abre y cierra los dedos De las manos Sin doblar los codos Todavía no estamos Calentando La articulación de codos Bienvenido Majo Arellano Ahí donde estás Ve subiendo los brazos A la altura de tus hombros Y jala Con las piernas abiertas A la altura de tu cadera Vas a jalar hacia un lado Y hacia el otro Ahora con tus muñecas Círculos Vas subiendo los brazos Hasta que queden Paralelos Junto a tus orejas Y ahora sin doblar los codos Estírate Que se estire tu espalda No dobles los codos Estira la espalda Eso es Ahí donde estás Con círculos de nuevo en las muñecas Vas bajando a la altura de tus hombros Abre y cierra Yo me acerco Para poder ver Quienes ya están con nosotros Abre y cierra Y ve bajando los brazos Seis Siete Ocho Tenemos las piernas separadas A la altura de la cadera No dobles las rodillas aún Solamente lleva la pelvis a un lado Al otro A un lado Al otro A un lado Círculo completo Sin doblar las rodillas Siente como se estira Toda la parte posterior de las piernas Y regresa al otro lado Y uno más Eso es Manos a la cintura Y ahora sí Juntas tus piernas Bien juntas Ambas piernas No dejes que haya espacio Ni huecos entre ellas Y ahí donde estás Flexiona las rodillas Sin levantar talón Solamente vas flexionando Todavía no levantes el talón Cinco Seis Siete Ahora sí Talón arriba Flexión con talón Cinco Me hago más para atrás Para que alcances a ver Toda mi pierna O la mayor parte de la pierna Ok Ahora ahí donde estás Hasta la punta de tus dedos También es importante Que al momento de hacer el calentamiento No te olvides De los pies De los dedos De las manos Siempre es importante Que calientes De manera integral El cuerpo Ahí donde estás Juntas los talones Y haces relevé O sea párate de puntitas Te paras de puntitas El abdomen está bien adentro Las costillas están cerradas Mientras tú estás haciendo este relevé Sube y baja Sube y baja Eso es Muy bien Quédate arriba Aprieta las pompas Aprieta las piernas Aprieta el abdomen Cierra el costillo Y así mira hacia enfrente No te caes No te caes Ahí quédate Sonríe Sonríe Ahí quédate Y abre los brazos Y brazos arriba No te caigas Estás de puntitas Abres los brazos Y bajas brazos Y bajas piernas Al mismo tiempo Ok Relaja un poquito Relaja piernas Ahí viene lo bueno Ahí viene lo divertido Si nunca has hecho hula hula Te pido que por favor Te tengas paciencia Esto no sale a la primera Nada sale a la primera Acuérdate que para poder Conseguir algo Necesitamos practicar Entonces El hula hula Se necesita practicar Y Pues el día de hoy Yo te voy a dar los primeros pasos Para que puedas comenzar Si tú ya eres súper experto Entonces Tenle paciencia a la clase de hoy Porque vamos a estar acompañando A todas las personas Que es su primer clase De hula fit O que Se están Iniciando Con este tema Del hula hula Laura Carrillo Bienvenida Bien Agarra tu hula hula Te decía que si eres principiante Pues te recomiendo El grandote Lo voy a estar haciendo Con ambos Para que veas Que es posible Que cualquiera De los dos hula hulas Te va a funcionar Acá el chiste La cuestión Es cómo mueves Tú, tu cuerpo Ese es Ese es el El secreto Entonces Métete al hula hula Y Pégalo en tu espalda ¿Sale? Bienvenidos todos los que están llegando Selenia Loquita Hola Laura Carrillo Bienvenidas Métete al hula hula Y pégalo en la espalda baja ¿Sí? Aguas Porque todo el mundo Empieza y se lo pone acá arriba Ese es un error Primer error Ponlo en tu espalda baja Vas a poner un pie adelante Y otro atrás Ahí sí El que quieras ¿Eh? Puede ser el derecho O puede ser el izquierdo Es el que más te acomode a ti El secreto Para que puedas girar El hula hula Es mover tu cuerpo Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás La parte central del cuerpo El abdomen Principalmente Es el que tiene que empujar al hula hula Ajá Abdomen Espalda Abdomen Espalda Yo siempre le digo a todas mis alumnas que ven empezando Le tienen que dar de panzazos a su hula hula Le tienes que pegar con tu abdomen Por eso el hula hula cuando lo estamos trabajando de manera fit Bueno y cuando también bailas con él Estás trabajando la parte abdominal Porque el abdomen está en continuo movimiento Y además es el que le está dando el golpe al hula hula Entonces mira Ya lo colocaste en la espalda baja Pegado a ti Un pie adelante Otro atrás El que quieras Dale un empujón Pero cuando le des ese empujón No hagas esto No lo despegues Porque hay unos que le dan tanto empujón Que lo despegan de la espalda Se tuercen del cuerpo Y ya se les cayó Entonces Borra eso de tu memoria Lo pones Espalda baja Pie adelante Pie atrás Lo empujas Pero desde aquí Que esté pegadito en tu espalda Lo empujas Y te empiezas a mover Adelante y atrás Sale Adelante y atrás Adelante y atrás Adelante y atrás El movimiento que estoy haciendo Es abdomen Adelante y atrás Sin hula hula El movimiento se ve así Mira Lo tienes que lograr Si te vas a ir Nada más que lo tienes que intentar varias veces Ya sé que seguramente Si es la primera vez El ano se te está cayendo No te preocupes Recógelo Y vuélvelo a intentar Esto se trata De constancia ¿Sale? Lo tenemos que seguir Practicando Entonces Gíralo Las manos deben de estar Fuera del alcance Del hula hula Eso es muy importante Porque a veces No somos conscientes Todavía De la postura correcta Lo empujamos Y si la mano se quedó por ahí La misma mano Lo detiene Entonces En cuanto lo empujas Liberas tus brazos Tienes varias opciones En la clase de hula fit Vamos cambiando la combinación Pero mira Puedes poner los brazos laterales En una T Completamente O puedes hacer media T Con los brazos frente a ti El chiste El objetivo De la clase del día de hoy Es que tu hula No se te caiga Acuérdate que nos tienes que mandar Tu foto Tus videos Viendo la clase Haciendo la clase Con el hashtag Día del desafío MX20 Y hashtag Desafío universitario UNAM20 Para que veamos Todos los que están haciendo la clase Mándanos las fotos Los videos Los boomerangs Lo que vayas a hacer El día de hoy Todo esto Que te estoy diciendo Es para que Tu sigas practicando Volverlo a poner Porque si ya se te cayó Regrésate Y vuélvelo a colocar En la espalda Repito Las instrucciones Para los que se están Conectando apenas Ya tenemos 231 personas Viendo la clase Gracias Y miren Yo ya estoy Acá Sudando Espero que estén igual Alo Linares Bienvenida Repito las instrucciones Para comenzar El paso básico Del hula hula Mantenerlo en la cintura Olvídate De hacer vueltas Nada de circulitos Porque eso Tira el hula hula Ponme la espalda baja Ponme una pierna adelante Y la otra atrás Empuja el hula hula Y empieza a moverte Al frente y atrás Todo el cuerpo Estás empujando Todo el cuerpo Adelante y atrás Adelante y atrás Esta es la postura Más cómoda Para comenzar Hay quienes En lugar de poner Un pie adelante Y el otro atrás Los colocan A la misma altura Ambos No está mal Pero Puede ser más Incómodo al inicio Porque tu movimiento De cuerpo Se hace más cortito Ajá Igual cuando tienes Los pies juntos Se hace más cortito Todas estas variaciones Las vamos a utilizar Después Ahorita que estás Comenzando a girar El hula hula Que eres súper baby Con la clase De hula fit No te preocupes Ponme un pie adelante Y otro atrás Pero sobre todo Y esto es muy importante Exagera el movimiento Yo siempre les digo A mis alumnas No pienses Que quién te va a ver Que te vas a ver ridícula Que no sé qué tanto Porque entonces Eso te frena Tú tienes que hacer El movimiento necesario Para que se quede Si te ves chueca Ridícula Este Como sea Eso ahorita no importa Después vas a lograr Girar el hula hula Y va a parecer Que no te estás moviendo Va a ser un movimiento Imperceptible Pero esto Lo trae En la práctica Entonces Solo cuando ya estés Más avanzada En clases Vas a lograr esto Ahorita que estás Principiante Necesito que exageres Y acuérdate Que los aros pesados Son más fáciles De trabajar Al inicio Cuando eres Principiante Entonces Empújalo Hula hula Y estiras los brazos Todos los que ya están Girando Desde allá Desde sus casas No dejen de girar Aunque yo me detenga A dar instrucciones Para todos los demás Ustedes siganle girando Y van a empezar a sentir Todo el trabajo En la parte abdominal ¿Sale? Ponemos entonces Media T con los brazos Y quédate girando Al hula hula Recuerden que cualquier duda O comentario La pueden ir escribiendo Y yo en la medida De lo posible Me acerco a ver Y te respondo Y te respondo Todas tus dudas ¿Sale? Entonces estás Media T con los brazos O sea Uno enfrente del otro Y ahí sigues girando El hula hula ¿Sale? Abre tus brazos Ahí donde estás Extiéndelos Aguas con esto También estás trabajando Ya los brazos Con el ejercicio De hula fit Lo que vas a hacer Es tonificación muscular Vas a poder acelerar Tu ritmo cardíaco Es un ejercicio Cardio de bajo impacto Porque tú vas a notar Durante la clase Que no brincamos No estamos haciendo impacto Con las rodillas Entonces Eso provoca Que nuestro ejercicio Sea muy benéfico Para cualquier persona Ajá En una clase de hula fit Se queman De 400 a 600 calorías En una sola sesión Eso depende De la intensidad De la clase Que estés haciendo Y obviamente De que puedas lograr Realizar todos los ejercicios Así que Entre más vas practicando La quema calórica Es mucho mejor Todos me preguntan Que si el hula hula Se puede Te hace cintura Así es una inquietud Que varios tienen Que si el hula hula Te hace cintura Si te hace cintura Pero Solamente si practicas diario Así diario Religiosamente Y con el aro adecuado Si te puede llegar A marcar la cintura Porque si marca Abdomen Músculos de abdomen Pero tiene que ser diario Para que De verdad Se te hiciera así La cinturita de avispa Con puro hula hula Pero si funciona Me acerco para ver Gloria Susana Trejo Hola Gracias por conectarse Janet Centeno Hola Eileen Gracias Vamos a tomar juntos La clase Entonces mira Ya que estás aquí Girando el hula hula Estira tus brazos Y también Vas a corregir la postura Con el hula hula Es más efectivo Que los brazos Que te daban En la escuela O que te daba tu mamá Cuando te jorobabas Porque El hula hula Si no estás derechita Se cae Si tú te empiezas a jorobar El aro se va cayendo Esto se debe A la posición De tu columna vertebral Entonces Todas tus vertebras Deben de estar alineadas En su posición correcta Para que el aro En este movimiento Se detenga Entonces Otro de los beneficios De practicar Hula hula Es que vas a corregir Tu postura Si eres de las que Andas ahí jorobadita O la computadora Todo el día Bueno Con el hula hula Te tiene que regresar La postura correcta Ajá Un beneficio más Yo siempre les digo Que el mejor beneficio De hacer hula hula Es que es súper divertido Si estás haciendo ejercicio Porque una vez Que lo intentas Ya te das cuenta De que sí se trabaja Pero es bien divertido No Hay otros ejercicios Que es más tedioso O que Es dolor Todo el tiempo Este poquito Si hay dolor No lo voy a negar Pero Es divertido Hacer hula hula Entonces Es su mejor Carta de presentación A todos los reto Hoy que es el día Del desafío Pues yo los desafío A que lo intenten Porque alguien lo ve Y dice Ah sí El jueguito de hula hula Sí Pero cuando lo intentas Te das cuenta Del trabajal que es Mantener el hula Ya esto Ya con eso Y luego hacer todo lo demás Bueno Vamos entonces Estirando los brazos Ahora cambia la posición De tus brazos Cuando tengas los brazos Arriba Paralelos Acostúmbrate a cerrar Las costillas Y mete el abdomen Ahora los hombros No los lleves Hacia las orejas Al contrario Acomoda los hombros Donde van Encájalos Y sigue girando Hula hula Súper Sigue Ahí estás Abres tus brazos Y médiate Ahora fíjate Este movimiento Tú lo puedes ir cambiando De intensidad Como tú eres el que Está moviendo el aro Obviamente Tú decides Si el aro va Más lento O el aro va Más rápido ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno Pues solamente Cambiando el ritmo De tu cuerpo Ajá Ahora Ahí te voy a un tip Porque seguro Que está sucediendo El hula hula En este primer movimiento Debería de estar En la cintura Todo el tiempo En la cintura Sobre el ombligo Y arriba De las crestas ciliacas Que son estos dos huesitos Que tenemos aquí Todos en la pelvis Arriba Bueno Pero si se te está cayendo Hay una manera De recuperar Bueno Hay dos maneras Yo siempre les doy Dos tips Para recuperarlo Ahí está En la cintura Si el aro Ya se bajó De esas dos Crestas ciliacas De esos dos huesitos Y está como En la pompi Entonces Tienes chance Para que se regrese Puedes hacer Una sentadilla Rapidísimo Pero la sentadilla Va con la espalda Derechita No te agaches Para adelante Solamente Sentadilla Sale Y el aro Se regresa A la cintura O También puedes Estando desde aquí También puedes Bueno Lo voy a hacer de frente Para que se perciba mejor También puedes darle Un golpe con la cadera Un cadera Hacia arriba Yo siempre les digo Shakirazo Entonces El cadera Hacia arriba Y te va a regresar El hula hula A la cintura Cualquiera de esos dos Es válido Acuérdate que El objetivo de la clase Del día de hoy Es que el aro No se te caiga Que el aro Se quede girando La mayor parte del tiempo En la cintura Y vamos a ir cambiando De intensidad Teníamos la media T Y tienes un movimiento Más lento Con tu aro Me pongo en diagonal Para que puedas apreciar El cambio de velocidad Y ahora Cinco Seis Siete Cambia Cambias de ritmo Y tú debes de sentir Como el aro Va girando Más rápido Ahí donde estás Abres los brazos Te completa Quédate ahí con los brazos No los bajes Aguantas Si puedes Y venga Arriba Paralelos Ok Cambia de nuevo La intensidad De tu hula hula Vuelve a ser Un poco más lento Y ahora manda Dos brazos Para enfrente Lo hago para enfrente Para que lo puedas Ver mejor Ahí donde estás Con un pie adelante Y otro atrás Vas a intentar Bajar un poquito El nivel O sea Bajar tu cuerpo ¿Sí? Y subir Los brazos van adelante Todavía no es sentadilla Porque la sentadilla Va más profunda Apenas estamos bajando El cuerpo Va uno adelante Otro atrás Brazo en frente Y flexiona Rodillas Y regresas Checa como mi espalda Está derechita Mi espalda no está Encorrándose Porque esto pasa Si tú te agachas No te agachas Por favor Porque si no El aro Se te va a caer Carla Leticia Bienvenida Omar Cortés Bienvenidos a la clase Aquí En Soy Deporte Unam Acuérdense de Por favor Compartirnos fotos De que están siguiendo La clase con nosotros Con el hashtag Día del desafío MX20 Y también El hashtag Desafío Universitario Unam20 Ok Retomamos Todos los que ya estaban Girando acuérdense Que aunque yo me detenga Ustedes le siguen Tienes los brazos Tienes los brazos Enfrente Y bajas Y subes Sale Lo más que puedas Ir bajando Es mejor Si tú todavía No te sientes seguro Y bajas aquí un poquito Está bien No te preocupes Es la primera clase Pero Si tú eres ya Súper intrépido Atrevido O expertísimo En el aro Entonces baja Hasta que tu rodilla La de atrás Toca el piso Y regresa arriba Los brazos van enfrente Y estirados Para que no te estorben Pero también Para que sigan trabajando Vamos a hacer Un trabajo integral Del cuerpo No solamente El abdomen Estás ahí Y baja Lo más que puedas Si puedes tocar el piso Con la rodilla de atrás Súper like Si no No te preocupes Lo que aguantes Y regresa La onda es que el hula hula No se te caiga Por favor Sale Cambia tu pierna Ahora la que tenías adelante Pásala para atrás Y vuelves a bajar Flexionas Y subes Eso es Acuérdate que flexionas A tu nivel Al que tú aguantes Si quieres Hasta la rodilla de atrás O si quieres Un poquito Y lo subes Sale Vamos a volver a repetir Brazos enfrente Siete Y vámonos Baja Sube Otra vez Ok Algo pasó ahí No sé si se desconectó O no Avísenme Acá en los comentarios Si todo sigue bien Si me siguen viendo Hola Alexis Hola Jorge Martínez Gracias por conectarse Espero que ya estén sudando Igual que yo Todos los que se van conectando Agarren un hula hula Y pónganse a hacer la clase Sale Ok Ya que estamos aquí Bajaste y subiste Brazos enfrente Le voy a dar Tregua a tus brazos Un momento Un momento Vas a cruzar tus brazos Frente a ti Como de mi bella Genio Y ahí donde estás Cambias pie El que estaba atrás Lo pasas adelante Me pongo en diagonal Para que lo puedas apreciar mejor Tengo uno adelante Y otro atrás Lo cambio Ajá Y otra vez Lo cambio Ok Este te está preparando Para poder caminar Coloca tus brazos ahora Sobre tus hombros Así como momia Este pasito De cambiar el pie Hacia adelante Es nuestro primer instructivo Para poder avanzar Con el hula hula ¿Sale? Entonces Ahí donde estás El pie que está atrás Cámbialo para enfrente Y síguete moviendo Acuérdate que El secreto Para que el hula hula Se quede girando Es que tú te mantengas En movimiento El hula hula Va a donde hay movimiento Entonces si tú mueves Las piernas Va a bajar Si tú mueves El pecho Va a subir Pero ahorita lo que queremos Es enfocarnos En la parte abdominal ¿Sale? Quédate ahí Teníamos los brazos descansados Y avanza de nuevo Ajá Ok Ahora regresa Dos pasitos hacia atrás Uno Dos Voy a cambiar el hula hula Porque te comenté Que iba a usar ambos aros Para que tú veas Que se puede hacer la clase Con todo tipo de aros Aunque la recomendación Sigue siendo Principiantes Grande y pesado Ok Aquí tenemos uno más pequeñito El procedimiento es el mismo Colocas en la espalda baja Un pie adelante Otro atrás Empujas Ajá Teníamos ya los brazos descansados Y vamos a avanzar El pie que está atrás Adelántalo Te quedas dos o tres segundos ahí Y luego el otro Venga Y luego El otro El que se quedó atrás Enfrente Súper Déjame me acerco Para ver quién está Seme Laura Bienvenida Acuérdense de mandarnos Sus fotos Y sus videos De que están siguiendo La clase con nosotros Ok El mismo procedimiento Que hiciste Hacia enfrente Lo vas a hacer Hacia atrás La pierna Que está adelante Me pongo de perfil Para que lo cheques Ahí se ve En la mitad De mis piernas Entonces mira La pierna Que está enfrente Se recorre Hacia atrás Pero tú te sigues Moviendo El movimiento Del cuerpo No para Porque si tú Un segundo Te dejas de mover El aro se va a caer Pero bueno Eso no es problema Porque ya te enseñé Que si el hula hula Se va bajando Entonces haces Sentadillas O haces Shakirazo Y el aro se regresa Pero de preferencia Ni te metes en bronca Déjalo en la cintura Y mejor que no se caiga Ok Vamos entonces A avanzar dos Y regresar dos Venga Uno Dos Regresalo Uno Dos Eso es No sé si están Escuchando la música Yo la tengo muy bajito Porque si no Como no tenemos Los derechos De autor de la música Nos quitan el audio Total del video Ok Ahora mira Lo que vamos a hacer Vamos a repetir La secuencia Todo en todo este tiempo Has estado trabajando Abdomen Y un poquito de brazo Aquí donde estás Abres Te completa Y subes Ahí donde estás Regreso Cierro Y aumento Velocidad Dale Frente 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 Muy bien Abre brazos Arriba Regresa Cierro Y bajas Vamos a bajar Cuatro con la pierna derecha Adelante Y luego cuatro con la pierna izquierda Ponemos los brazos De mi bella genio Y baja hasta donde puedas Si puedes llegar la rodilla Al piso Mejor Cinco Seis Siete Abajo Se fue uno Venga Dos Tres Cuatro Y cambio la pierna Venga Bájala Uno Dos Tres Cuatro Eso es Ahí donde estás Ahora Descansa los brazos Sobre los hombros Vas a avanzar Dos pasos al frente Y dos pasos atrás Recorre tu pie Vámonos Uno Dos Uno Dos Otra vez Uno Dos Eso es Regresa a tu sitio Ahí donde estás Pon tus manos en la nuca Si ya lograste dominar Este movimiento Que es el giro en la cintura Entonces el que sigue Va a ser muy fácil Ahora sí Abre tus piernas Un poquito más Allá de tu compás Y coloca tus manos En la nuca Con el aro girando Vamos a hacer Cuatro sentadillas Si se puede La única aclaración Cuando hagas la sentadilla No me bajes La espalda Esta sentadilla Con aro Y sin aro Pues no está bien Entonces En la sentadilla Ya que estás aquí Baja Y sube Baja Y sube El ula está girando En la cintura Ok Piernas a los lados Manos a la nuca Y vámonos Cuatro Una Dos Tres Cuatro Excelente Si no te salió No te preocupes Vuelve a intentar Venga Yo aquí estoy Súper sudando Ahí donde estás Vamos de nuevo Hacemos cuatro Y bajamos Cinco Seis Siete Y de Uno Arriba Dos Tres Cuatro Muy bien Sigue girando Todo el tiempo Sigue girando Si tienes muy cansados Los brazos Continúa descansando Si no ábrelos Yo me acerco Para ver Tus comentarios Mestli Hoop Hola Bienvenida Gracias por ver Erika Vega Espero que todos Estén haciendo la clase Y que nos compartan Sus fotografías Miren Ya de pérdiz Así Selfie Viendo la clase De hula hula Ya de pérdiz Acuérdense Que tienen que usar El hashtag Día del desafío MX20 Y el hashtag Desafío Universitario UNAM20 Para que su participación Quede registrada Esta iniciativa Tú le sigues girando Esta iniciativa Del día del desafío Está increíble Porque el objetivo Es Que podamos activar Físicamente a la mayor Cantidad de personas Y obviamente Eso se refleja En buena salud Acuérdate que Hoy Más que nunca Siempre es importante Pero ahora el tema Está Súper actual Tienes que estar sano Y para estar sano Además de una buena Alimentación El ejercicio Es básico Así que Mira Aquí te hemos ofrecido Todo el día de hoy Una gama Súper amplia De actividades Para que puedas realizar Y todos los días Están haciendo Actividades distintas Ya solo es cuestión De que tú elijas Cual quieres Y te pongas a hacerla Ya no hay pretextos Estamos desde acá Hasta tu casa Ya no tienes que salir Estás ahí En la comodidad De tu casa Solo necesitas Querer Sale Vamos a hacer Vamos a hacer Las cuatro sentadillas Que habíamos dejado Pendientes Separa los pies A la altura Un poquito más abierto Que tu cadera Y viene Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Excelente Ahí donde estás Viene uno que es Un poquito Un descanso Este básico Porque luego ya Cuando le metemos Algunas variaciones Es también Un ejercicio Súper completo Pero ahorita Lo único que te voy a Invitar a hacer Es que agarres El hula hula Por fuera Pero cerca De tu cuerpo Así Las manos Deben de estar Por fuera Del aro No debes de meter Las manos Las manos Van por fuera Sale Las manos Están por fuera Y lo que vas a hacer Ahora Es girarlo Al lado contrario Vas a decir No, bueno A penita Si estaba agarrando Mi Mi ritmo Para ese lado Ya lo cambiamos Sí Mira En teoría estricta Cuando hacemos Hula hula Todo lo que hacemos De un lado Lo tendríamos Que poder hacer Del otro Sale Por eso Ese es otro beneficio De las clases De hula hula Te trabajan Los dos hemisferios Cerebrales Al par Sale Tienes que estar ahí Poniendo a trabajar La ardilla Seas zurdo Seas diestro No importa Y tampoco te fijes En que lado Te acomoda mejor Que si soy zurdo Y me acomoda Para la derecha O para la izquierda Eso no importa Tú gírale Y donde te acomode mejor Ahí déjalo Pero ahorita Esfuérzate Para poder agarrarlo Y cambiarlo De lado Sale Y cambiarlo Lado contrario Eso es Funciona muy bien Que cuando lo detienes En este momento Muerto De velocidad cero Flexiones un poquito Las rodillas Para dar un ligerito Impulso Al lado contrario Sale Y vamos de nuevo Flexiona Y agárralo Y acuérdate Si lo vas a agarrar Muy lejos Pasa esto El aro se cae Tienes que agarrar El aro Cerquita de tu cuerpo Así si se cae Pues no importa Tú lo vuelves a acomodar Cuando lo vayas A girar Del lado contrario Asegúrate De que el aro Este pegado En la espalda No se vale Que se les olvide Y empiecen así Esto es muy complicado Ahí el aro Así Solo está tocando Una parte mínima Del cuerpo Y no se detiene Entonces Recuerda Que debe de estar Pegado En la espalda Baja ¿Sale? Venga entonces Vamos a hacer Seis cambios Empezamos Cinco Seis Siete Y va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se debe de quedar Girando a tu lado Cómodo Para que no te delata Para que nada De que se te cae ¿Sale? Y los brazos Abren Mediate O nuca Como tú quieras Ahorita te voy a dar chance Porque es tu primer clase Dolores González Nos está viendo Desde California Bienvenida Y a darle a Lulaula Ok Ahí donde estás Vamos a repetir Toda nuestra secuencia Súper básica Lo como quieras Pero si o no Ya estás sudando Yo si Yo sé que tú también Y además Si el aro Te está dando doble trabajo Porque se cae En lo que te agachas Y lo levantas Ya estás trabajando ahí También Entonces Ya estamos todos aquí Sudando Venga Vamos Un pie adelante Y otro atrás Y tenemos los brazos Enmedia T Cinco Seis Siete Estira Y sube Ahí están paralelos Y bien estirados No sé si se alcanza A ver mis codos Pero mis codos Están súper estirados Ahí Ok Regresa Estira bien tus brazos Cierra Ok Lo mismo Intensidad Fuerte A todo lo que da tu bula bula Abre Sube Abre Cierra Súper bien Ahí donde estás Vamos a bajar Hasta donde llegues Hasta donde llegues Si llegas al piso Soy tu fan Si no No te preocupes Ya después voy a ser tu fan Cuando lo logres Sale Baja Arriba Dos Tres Cuatro Cambio Cambio pie El que estaba adelante Se pasa por atrás Cuatro también Cinco Seis Siete Vas Uno Dos Tres Cuatro Súper bien Ahí donde estás Vamos a empezar a caminar Dos pasitos adelante Dos pasitos atrás Manos Colócalas sobre tus hombros Cinco Seis Siete Aváncele Uno Dos Uno Dos Otra vez Uno Sigue Adelante Dos Atrás Uno Dos Ada Hernández Bienvenida Ponte a hacer hula hula Es súper divertido Mándenos sus fotos Para que las compartamos después nosotros también Y para que veamos que Todas las personas que hicieron la clase ¿Sale? Ya hiciste los pasitos adelante y atrás Ahora sí Viene el cambio de dirección Acuérdate de agarrar el hula hula por afuera Y cambiar Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Último Seis Ok Ahí donde estás Si ya lograste mantener el aro en la cintura Prueba colocar tus pies a la misma altura No completamente juntos Pero sí a la misma altura Y entonces se empieza a levantar un poquito los pies Es una marcha ligerititita Solo para cambiar un poco el ritmo que llevamos La marcha está súper ligerita, eh Acá no, no subas Aquí súper ligerito Ok Ahí donde estás Lo único que vamos a hacer Palmas de las manos Frente a mí Estás estirando mucho los codos Después de que hiciste la marcha Vamos a sacar los talones No voy a hacer hasta atrás para que alcances a ver el movimiento Talón 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 Es uno y uno Uno y uno Uno y uno ¿Sale? Obviamente esto va con el hula hula Girando en la cintura Sin pararlo Entonces ya que estás aquí Palmas viendo hacia la imagen De tu teléfono, tablet, pantalla, computadora Donde sea que me estés viendo Y venga ahora sí Talón Talón Enfrente 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 Seis Cinco Seis Siete Ok Déjalo girando en tu cintura Y agarra el hula hula Ya te enseñé cómo Ahí donde estás, sácalo de tu cuerpo Todo este trabajo que hicimos ahorita Es un trabajo principalmente de abdomen Enfocándonos en el grupo muscular central, ¿sale? En el abdomen Seguramente, si no estás habituado a hacer esta clase de hula hula Y sí la hiciste completa Sientes comezón o cosquillas en esta parte del cuerpo Si sientes eso, felicidades Lo estás haciendo bien Es normal, es normal que tu cuerpo sienta ese cosquilleo o esa comezón Porque no está acostumbrado a tener algo que lo esté ahí Que le esté pegando tantas veces por segundo, por minuto Entonces no te preocupes, está bien Ráscate un poquito, pero es normal Lo que vamos a hacer ahora Es cambiar el grupo muscular que trabajamos Esto fue el abdomen Ahora vamos hacia los brazos Me voy a hincar para que puedas ver el movimiento de mis brazos Tú hazlo de pie En realidad el movimiento es de pie Yo solamente me hincó para caber en la imagen El hula hula va a empezar Atrás de ti Pegado en la parte de atrás Ya sea en tus glúteos, en las piernas, en la cintura Eso depende del tamaño de tu ar Y ya que lo tienes aquí arriba Con tu primer mano Lo agarras con los dedos apuntando hacia atrás de ti Es diferente No lo vayas a agarrar así Porque así no nos va a funcionar ahorita Vamos con la mano La palma de la mano viendo hacia atrás de ti Ajá Vas a girar el hula hula para cambiarlo en la parte de enfrente Y entonces ahora sí El brazo se cambió La mano que no estaba haciendo nada La coloco en la misma posición Ahora sí Palma viendo hacia adelante Y esa mano la suelta y lo pasa para atrás Y este movimiento tan sencillo Con los brazos estirados lo más que puedas Van a hacer que el hula se eleve poco a poquito Ajá Pero no nada más es para que el hula se eleve Si tú lo estás haciendo ya estás sintiendo el ardorcito, ¿verdad? En tus brazos Entonces ahí ya estamos trabajando los brazos con el hula hula Y obviamente acuérdate que si utilizas un aro que tiene más peso El trabajo es mayor Lo vuelvo a repetir por si no quedó claro Por si tienes ahí alguna duda El aro está atrás de ti La mano va con la palma hacia atrás Y lo giras Para que ahora pase hacia enfrente La otra mano lo recibe Lo recibe en la misma posición Palma hacia adelante Y lo cambia Y otra vez Este movimiento se repite Si tú le metes velocidad a este movimiento Entonces Ya estamos trabajando los brazos ¿Sale? Esto lo vamos a hacer de pie Con las piernas juntas para empezar Hacemos 8 7 6 5 4 3 2 Alto Ok Este mismo movimiento lo vamos a intentar ahora Haciendo plié ¿Qué es hacer plié? Bueno Vas a abrir tus piernas Por ahora Con la punta de los pies en diagonal No abiertas a los dados Pero tampoco viendo justo enfrente de ti En diagonal ¿Sale? Cada una a su diagonal Bienvenido Roberto Ponte a hacer un labula conmigo Ya que estás ahí Flexionas Esto es plié ¿Sale? Pero ¿Cuál es la condición del plié? Que no hagas colita de pata No le hagas así No empujes tu pelvis hacia atrás Porque eso también provoca que te agaches Y no queremos que te agaches Queremos que así como estás derechito Como si hubiera una pared delante y una atrás Bajes Ahí ya estás Tienes a fuerza Que estará apretando el abdomen La pompa está apretada Las piernas están trabajando ¿Y qué es lo que voy a hacer? El mismo movimiento de brazos Entonces mira Para que te sea fácil Solamente Abre tus piernas Un poquito más allá De tu cadera Acuérdate que las puntas van viendo hacia afuera Flexionas Haces plié Y colócate el aro atrás Con el movimiento de brazos que te enseñé antes ¿Sale? Palma Viendo hacia atrás Y empezamos Y cámbialo Frente Atrás Frente Trás Si le vas dando velocidad El aro Se va levantando Y tú en plié Y con los brazos estirados ¿A poco no estás trabajando? Ahí ya tenemos un trabajo integral del cuerpo Estás haciendo pierna Abdomen Brazo Eso Regresa arriba Eso es Ok Cuéntame tus dudas Tus comentarios Si tienes alguna duda Si no entendiste muy bien Algunos de los movimientos Échame tu pregunta Y acá te la vamos respondiendo Acuérdate que el objetivo Es que todos estemos activos físicamente Acuérdate Compártenos tus fotos Hashtag Día Del desafío MX20 Y Desafío universitario UNAM20 Ok Ahí les va Un reto Déjenme ver El tiempo Cómo vamos de tiempo Híjole Rapidísimo En dos minutos Vamos a hacer Lo más que aguantemos De nuestra secuencia Del día de hoy ¿Sale? Esto solamente es una probadita Hay infinidad de cosas Que puedes hacer En la clase de ULA Fit Que es en lo que nos enfocamos El día de hoy Pero también Hay un montón de cosas Que puedes hacer En la parte de ULA Dance O ULA Flow Que esta consiste En poder bailar Con tu aro Y manejarlo Con todo el cuerpo Con todas las partes De tu cuerpo Hacer diferentes trucos O ejecuciones Con el ULA ULA Por todo el cuerpo En un ratito Les enseño Una probadititita También puedes usar Más de un ULA ULA A la vez Desde uno Hasta los que quieras Entonces esto Solo es una probadita Para contagiarte Y que te levantes Del sillón Y que te pongas A hacer ejercicio Con nosotros Porque hacer ejercicio Es bien divertido Sea cual sea su forma Claro El ULA ULA Es el más divertido Pero sea cual sea Ponte a hacer ejercicio Vamos por nuestra secuencia Antes de que se nos termine La clase Gira el ULA ULA Inmediate en los brazos Acuérdate que tienes Un pie adelante Y el otro atrás Y ahí donde estás Estíralos Paralelos Vuelve Inmediate Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Súper bien Ahí donde estás Brazos Enfrente de ti Manos sobre los codos Bajas Cuatro con una pierna Hasta donde llegues Sin que el ULA ULA Se caiga Venga Dos Tres Último Cuatro Y cambio La rodilla Cambio de pierna Uno Dos Tres Cuatro Eso es Ahí donde estás Brazos descansados Avanza dos pasitos Y regresa dos pasitos Venga Uno Dos Regresa Dos Otra vez Uno Dos Regresa Uno Dos Súper bien Venga Los cambios de dirección Vamos a hacer solo cuatro Lo dejas girando Al lado cómodo Oye una cosa que olvidé decirte Pero que espero la tengas bien clara Tú como no estás hablando Cierras la boca Y respiras todo el tiempo Por la nariz Para que no te vaya a dar dolor de caballo ¿Vale? Vengan los cambios Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Excelente Antes de frenar De pie Y un ocho Y un ocho Flexionando Sonríe Sonríe Eso es Ok Ahí donde estás Mano atrás Y empieza Sigue Cinco 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 Seis Siete Ocho Eso es Ahí donde estás Excelente trabajo Como dice una amiga mía Sonríe Esto es tuyo Que nadie te lo quite Así que Haciendo ejercicio Y sonriendo Mario Servín Hola Espero que estés haciendo la clase con nosotros Ahora sí Ya llegamos Nos acercamos al final de nuestra clase Que se me fue volando Este final Lo vamos a hacer Interactivo Porque necesito que te pongas a bailar conmigo Si no tienes hula hula No te preocupes Baila sin hula hula Pero si estás interesado En encontrar un hula hula adecuado Contáctame Yo te digo cuál es el ideal para ti Y te digo dónde conseguirlo Entonces mira Esta última canción Antes de estirar Respirar Y despedirnos La vamos a bailar juntos Ya no hay reglas Se trata de que bailes Como tú quieras Con el hula hula O sin el hula hula Si no tienes aro Que no sea pretexto Puedes hacer lo que quieras Inventar lo que quieras O intentar lo que quieras Con el hula hula Nada más aguas No quiero focos Rotos Ni macetas Ahí en las casas Sale Le voy a subir ahora sí un poquito Para inspirarnos mejor Y dale Como quieras Yo sé que a veces El espacio nos limita Pero tú puedes hacer Lo que se te ocurra Báilale Báilale Ok Aplauso para ti Que si bailaste Saludo Ascari Acevedo A Fer Ramírez Ruz Hola Vamos a bailar Un poquito Nada más Ya sudamos un montón Ya quemamos calorías Diviértanse Me despido Me despido Me despido con una sorpresita Para ustedes Mira Dale Que si se puede con uno Pero también se puede con un montón Venga Una Dos Y vámonos Recuerda que si tienes cualquier duda Échamela por aquí Todavía estamos conectados Yo te la puedo responder Si quieres seguir tomando clases de hula hula Porque te encantó Contáctame por favor Y agendamos tu clase Ya sea personal Grupal Como quieras Sale Si no sabes dónde conseguir un hula hula Yo te digo Dónde lo puedes conseguir Y cuál es el ideal para ti Déjenme respirar Saludos a Arely López Que nos ven desde Monterrey Contáctame si quieres un hula hula Y si quieres más clases Agradezco A mi alma mater La Universidad Nacional Autónoma de México A Deporte Unam Por la invitación A Vale Muchas gracias a todo el equipo Espero que el día del desafío Que es el día de hoy Lo estemos consiguiendo No se despeguen todavía No se desconecten Porque continúa la clase con el profesor Roberto Buenísima Si aquí ya están calientitos Y están sudando Y todo bueno En la de baile Nos vamos a poner en ambiente Igual vamos a sudar un montón No se desconecten Y no olviden Usar el hashtag Día del desafío Gmx20 Y hashtag Desafío Universitario Unam20 Les agradezco mucho Yo soy Andy Montt Así me encuentran en las redes sociales Andy Te daño